Es una interrupción al congresista Martínez. Tiene la interrupción congresista. Muchas gracias señora Presidenta, mi saludo. Gracias, congresista Zadera. Un saludo a la representación nacional. Se trata del día de hoy, proyecto de ley 3759. En realidad que se trata de los excluidos en el tema de salud y su nombramiento. Se trata de los trabajadores de salud, especialmente de las zonas rurales, que fueron perjudicados, no llegaron a tiempo a cumplir con su documentación. Y ojo también a los gobernadores regionales del país. Esas asociaciones, o en todo caso esos sindicatos que dicen defender la realidad del pueblo, muchas veces han entrado a querer negociar el nombramiento de muchos trabajadores. Por eso pido a mi gobernador de Piura, que en esta oportunidad tiene que enfrentar a estas sinvergüenzas, porque a muchos dejaron de lado a nuestra gente y los excluyeron de este nombramiento. Pero el día de hoy se hace justicia. Me preocupa, Presidenta, el dictamen señala el nombramiento progresivo del 20% desde 2019. Pero ha omitido establecer cómo y cuándo se nombrará el 80% restante. No queda claro si el 100% se nombrará progresivamente en los próximos años. Si no es así, la ley debería señalar cuándo concluye este nombramiento. Entonces, Presidenta, que quisiéramos también... ¿La segunda interrupción? Que quede claro, gracias Presidenta, y que existan los plazos necesarios. Yo estoy seguro que el país necesita justicia. Y esto será un gesto de nuestro Congreso de la República, porque en realidad muchas cosas se vulneran. Y como vuelvo a repetir, este proyecto de ley 3359 será de beneficio para todo el país. Muchas gracias Presidenta. Muchas gracias Congresista Lizana. Continúo con uso de la palabra de la Congresista Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Hablar del Ministerio de Salud es hablar de muchas necesidades que debe tener. El compromiso que debe tener el Ministerio de Salud y el Ejecutivo. Porque sin salud ningún ser humano vamos a poder hacer nada. Cada uno en nuestra región sabemos la necesidad y el abandono. Presidenta, no puedo dejar de terminar de hablar adheriendo a su pedido de la Congresista Alcorta. El Ejecutivo, ¿qué piensa por los bomberos? ¿A quién llaman primero cuando hay algún accidente? Tiempo adicional. ¿No llaman a los bomberos, señores? Entonces, señor Ejecutivo, son seres humanos que trabajan, hombres y mujeres, con orgullo. Están ahí ellos. ¿Se preocupan? No. Estos hombres y mujeres necesitan hasta tener un sueldo, señores. Por favor. Exhortamos al Ejecutivo que estos hombres y mujeres de la Compañía de Bomberos sean escuchados y sean atendidos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Congresista Saavedra. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los colegas. Solamente quería, Presidenta, expresar el sentir de muchos trabajadores del sector salud que en cada oportunidad que viajamos a los hospitales o vamos a las direzas, vemos que hay mucha gente trabajando en este sector pero que no están debidamente incorporados y no han tenido la posibilidad de ser nombrados, pese a que tienen cumpliendo una plaza, tienen presupuesto. Y esta incorporación paulatina, que es un mecanismo, tal vez no lo ideal, pero sin embargo, es un proceso que hay que seguir. Solamente para invocar a todos los colegas que debemos respaldar esta propuesta, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, señor Congresista. Tiene el uso de la palabra la señora Congresista Gilbonio. Tania. Gracias, Presidenta. Me pide la Congresista Pariona una interrupción. Tiene la interrupción la Congresista Pariona. Muchas gracias, Congresista Gilbonio. Presidenta, desde la Banca del Nuevo Perú, también queremos saludar la priorización de esta iniciativa de ley que sin duda muestra un avance importante para nuestro país y especialmente para el sector salud. Por lo menos incorporar un 20% en el nombramiento de profesionales de la salud, como los técnicos, auxiliares, asistenciales de la salud, creo que esto es de suma relevancia, ya lo decían algunos colegas, salud y educación son derechos básicos elementales. Lo que sí amerita seguir fortaleciendo en estas entidades que son las encargadas de adoptar la salud a la población, Presidenta, es que los equipamientos a estas instituciones también sean de manera progresiva y ojalá avanzando en la calidad del servicio que brindamos a la población. Los equipos humanos necesitan también todos los equipos quirúrgicos necesarios. Los hemos visitado durante nuestra semana de representación y algunas carecen de instrumentos también básicos, pero esta sin duda es de suma relevancia. Muchas gracias. Tiene la segunda interrupción congresista Huilca. Gilbonio, gracias Presidenta. Solamente, Presidenta, sumarme a lo que han dicho mis colegas, pero recordar también que hay una situación detrás de lo que hoy estamos consiguiendo aprobar. Por supuesto que es muy importante ese nombramiento. Muchos, o yo diría que casi la mayoría de esos trabajadores han venido elaborando bajo el régimen CAS de manera temporal. Es decir, estamos entregándole la responsabilidad enorme de cuidar la salud pública de los peruanos y las peruanas a trabajadores que tienen que estar renovando sus contratos cada tres meses, cada seis meses. ¿Qué tipo de atención puede dar un trabajador que lleva 10 o 20 años en el sistema de salud siendo CAS y antes haber sido servicios nuevos personales? Esta, por eso, aprobación es importantísima, pero debe permitirnos mirar la situación en la que están la mayoría de trabajadores en el sistema de salud y en la administración pública que son CAS y que todos sabemos cumplen actividades permanentes. No están ahí porque sean de confianza de nadie. Son trabajadores que cumplen labores permanentes y sobre eso también debemos, Presidenta, legislar. Gracias. Muchas gracias. Continúo, Congresista Gilbonio. Gracias, Presidenta. Saludamos el consenso que hay aquí de la representación nacional. En realidad, el tema de salud es un tema bastante delicado. Es un pequeño paso el que se está dando, en realidad, para reivindicar algunos de los derechos de nuestros trabajadores de salud. He tenido la oportunidad de trabajar en zonas de extrema pobreza y he vivido en carne propia. En realidad, el trabajo que hace y el esfuerzo denodado que hace el profesional de la salud para atender cuestiones muy delicadas, como por ejemplo son las muertes maternas. Estamos haciendo también el recorrido por la región Junín y hasta el día de hoy podemos encontrar instalaciones precarias. Encontramos ambulancias bastante, bastante deterioradas, obsoletas, pero aún así tenemos a nuestro personal de salud que está bastante comprometido con la población y con la atención a los usuarios. Desde Nuevo Perú, nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Pacori. Muchísimas gracias, Presidenta. Nuestra participación es para destacar y saludar esta iniciativa legislativa. Si bien es cierto, es una iniciativa importante que miles de trabajadores del sector de salud están esperando. En esta oportunidad, esta ley va a autorizar el nombramiento progresivo del 20% de los profesionales de la salud técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada de la vigencia del decreto legislativo 1153 tuvieron un vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la disposición complementaria final de la no margésima octava ley 30.693. Este nombramiento progresivo de este 20% permitirá que se nombren 1.206 trabajadores del sector salud con una asignación presupuestal de 39.256.868 soles, producto de un trabajo que se ha hecho en una comisión multisectorial. Un aspecto importante a destacar de esta ley es que, como ya lo han manifestado otros colegas congresistas, de que dentro de la comisión de presupuesto se ha hecho el esfuerzo por poner una disposición complementaria para que a través de una comisión sectorial se pueda trabajar el nombramiento de los otros 80% restantes y así de esta manera buscar que se garanticen ese derecho que viene persiguiendo por años que es un nombramiento digno dentro del sector salud. Entonces, por ese sentido, señora Presidenta, creemos que esto es una iniciativa de mucha importancia que debemos de respaldarla y ojalá por unanimidad en este pleno del Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Apasa. Gracias, señora Presidenta. Colegas, tengo que ponderar en principio las eufóricas palabras de los colegas que el día de hoy vierten en favor de los trabajadores. Un avance de muchos que alguna vez estuvieron o están siempre en contra de los trabajadores. Valorar el sentido de que los trabajadores vienen siendo motivo de una explotación moderna, como es el caso. Debe ser motivo también de que sean nombrados, para que no sean maltratados psicológicamente. Ustedes o muchos de nosotros hemos pasado esos momentos difíciles de saber en qué momentos les dicen a uno hasta aquí nomás. Un maltrato psicológico, señora Presidenta. Y no sé hasta cuándo, y hago un llamado y aprovecho la oportunidad de esta ocasión del nombramiento progresivo del 20% de los trabajadores en el sector salud. ¿Hasta cuándo no se tomará, y se tomará en debate, la eliminación progresiva de este sistema CAS? Este sistema CAS es una moderna forma de explotar a los trabajadores hombres y mujeres que no saben lo que es tener un derecho en igualdad de funciones, en igualdad de trabajo, no siquiera son entendidos como los demás trabajadores. Por eso me alegra cuando veo jóvenes del Frente fundamentalmente, cuando hacen con euforia, con fuerza. Tiempo adicional. En esta oportunidad de defender. Ojalá que cuando se trate de atentar contra los derechos laborales, lo hagamos con esa fuerza y ese coraje. Porque ahí hay síntomas, sobre texto de la competitividad, tratar de conculcar derechos laborales. Y ojalá también entendamos que este gobierno, para mí, antilaboral, entienda que los trabajadores deben ser respetados inaludiblemente en todos sus derechos. Pondero por eso que vaya progresivamente el proyecto de ley 3759 en el nombramiento, en el nombramiento de este sector de salud. Podemos decir, y alguien dijo polladas, efectivamente en Arequipa, han tenido que hacer una pollada en un hospital Goyoneche. Tiempo adicional. Para poder, para poder, en algo aliviar las necesidades de este hospital. Por eso, señora Presidenta, me alegra esta actitud y me pide la palabra el colega Tapia. Tiene la interrupción con la cita Tapia. Gracias. Gracias, colega. Cogrecita, pasa. Solamente para hacerle recordar al presidente de la Comisión de Presupuesto que cuando se quedó en este proyecto, lo discutimos en la Comisión de Presupuesto, se quedó a fin de que, con cargo a redacción, pero en la parte dice, digamos, disponer el nombramiento progresivo en el año 2019 del 20%. Debería ser de un mínimo del 20%. Porque si hay presupuesto, para que sea 25, 30, 40% en buena hora. Entonces sería una palabrita puntual que sea de un mínimo del 20%. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Congresista. Para terminar, simplemente quiero decir, de que este nombramiento progresivo no solamente sea en el sector salud, sino en todos los sectores. Porque todos los sectores de los diferentes ministerios del Estado sufren estas vicisitudes, estas discriminaciones que todos nosotros debemos rechazarlas por principio y por moral. Gracias, señora. Muchas gracias, Congresista. Pasa a tener uso de la palabra la señora Congresista Araos Fernández. Gracias, Presidenta. Y esta es otra vez una muestra que si trabajamos juntos las diferentes bancadas y el Ejecutivo, podemos sacar normas favorables para la población. Esa la discutimos en la Comisión de Presupuestos y efectivamente, viendo las capacidades presupuestales que tiene el Gobierno en este momento, se puede ir haciendo ese avance paulatino del 20% en cada tramo, que es lo que estamos proponiendo. Pero hay que aclarar algo porque han dicho que el monto era de 33 millones. El monto total es más de 50 millones de soles en este primer tramo. Y significa en un total de 254, casi 255 millones de soles el total de los cinco tramos. Por eso hay que tener y evaluar la capacidad financiera. Ahora, lo que estamos evaluando aquí es bien importante. Es la identificación clara de esa PEA ocupacional, médicos, otros profesionales de salud, técnicos asistenciales, auxiliares asistenciales, que fueron identificados, que no le dimos su pago cuando dio CER, que fue entre los años 2014 y 2017. Esos 6.483 personas que van a ser beneficiadas van a recibir esto en este proceso paulatino. Y estoy segura que apenas tengamos una capacidad fiscal adicional, el propio Ejecutivo va a enviar la siguiente tramo para poder justificarlo. Esto es bueno, mire, porque ya estamos dando señales de que, teniendo responsabilidad fiscal, señora Presidenta, podemos ampliar el gasto en donde hay la necesidad, como es el caso de la PEA que estaba en el ámbito de salud. Ayer también se ha dado esta posibilidad, después de 18 años, que tengamos una mejora real en los ingresos de las familias que tienen la 19.990, algo que perseguíamos hace muchísimo tiempo. 18 años después, cuando era Ministro de Economía, el que fue... Tiempo adicional. ...el que hizo, que le dio ese primer aumento fue hace 18 años cuando era Ministro de Economía del Presidente Kuczynski. Esa preocupación es real. El gobierno nuestro sí quiere ayudar a la población, pero tenemos que ser conscientes de un buen manejo fiscal y trabajar juntos. Ese trabajo juntos nos ayuda a sacar normas de calidad como esta que permite ayudar y cubrir esa eficiencia. Era una eficiencia real que no habíamos cumplido con ese personal que debía haber sido contratado en su momento y no se hizo. Así que, gracias a todos y estoy completamente seguro que aquí va a haber unanimidad en el voto frente a esa decisión. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Sheffer. Gracias, Presidenta. Sumarme a lo dicho por los colegas congresistas. Es un día en que se hace justicia. Y es importante esa responsabilidad que debemos tener para asumir estos compromisos. Especialmente con un sector que tiene temas y problemas tan complejos, Presidenta. Yo vengo de la región Piura, que estoy a la cola en indicadores con San Martín. La media de profesionales de la salud cada 10.000 habitantes en nuestro país es 25. Piura, Presidenta, tiene 12. La media de cada 10.000 habitantes en el Perú son 8 camas. Piura tiene 3, Presidenta. No tenemos hospitales de alta complejidad. No tenemos especialistas. Es una situación muy compleja. A mí me tomó 3 años, en mi primer periodo de congresista, poder tener un oncólogo en Piura. Imagínense, la segunda región más poblada del país. Pero hay tanta injusticia en este sector, especialmente con quien nos da la atención, con quien administra esa atención. Hay una desidia, un olvido, y hoy, en cierta forma, se hace justicia, Presidenta. Y yo acá exhorto, como lo ha hecho Mártires Lizana, a todos los presidentes regionales que están a cargo de este nombramiento y el cumplimiento de la ley. Basta, basta, basta de argollas, de tarjetazos. Acá es la meritocracia, acá debe ser el tiempo del trabajo que vienen dando a nuestras instituciones. Tiempo adicional. Que vienen dando en esta institución tan importante. Yo creo, como debe ser, y que es en los países desarrollados, Presidenta, la salud tiene un peldaño más importante que la educación. Porque sin salud no tenemos capacidades de desarrollar la educación. Un niño con anemia, con desnutrición, el día de la mañana no tiene esas capacidades para desarrollar. Pero si llevamos un niño con todo su potencial y su desarrollo físico y neurológico a un aula, puede ser lo que él quiera. Desde el mejor médico como el mejor carpintero. Saludo que el día de ayer en PCM se ha aprobado 50 millones de soles para los promotores de la salud, Presidenta. Eso es algo muy importante para la lucha contra la alergia y la desnutrición. Hacer el seguimiento en la casa. Y yo estoy convencida... Para que concluya. Gracias, Presidenta. Gracias por su tolerancia y creo que es un tema tan importante. Creo que si hay la decisión política, el compromiso del sector, que pienso que sí lo hay. Yo conozco gente maravillosa, súper comprometida, al menos en Piura, en los fenómenos del niño, con las epidemias de las enfermedades metaxénicas. O en Piura, tengo el peor indicador de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión. Y bueno, el dengue. Gente que por último iba a apoyar sin poder percibir un sueldo, Presidenta. Ahora vamos a tener 50 millones para poder elegir de manera de... Para que concluya. Gracias, Presidenta. A esos promotores de la salud para que verifiquen que esos niños y niñas están con una alimentación saludable, que están tomando sus micronutrientes, que acceden al ENSI, a la Estrategia Nacional del Sistema de Inmunizaciones de nuestro país, que es muy completo. Entonces, saludos esta iniciativa y que su cumplimiento se haga de acuerdo a la meritocracia y al derecho de ese trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias, Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Galván Bento. Muchas gracias, Presidenta. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Nos sumamos también a esta iniciativa y efectivamente en busca de la justicia para muchos trabajadores del sector de salud. Este proyecto de ley, si bien es cierto, va a ayudar a que conlleve a un 20% de los trabajadores de la salud para que progresivamente sean nombrados. Pero sin embargo, Presidenta, también debemos poner en conocimiento que el decreto legislativo, la 1153, se publicó en septiembre del año 2013. Y desde que entró en vigencia, no se incluyeron una serie de personas que debían ser nombradas durante el año 2014-2018. A pesar de que han acreditado cumplir con los requisitos mínimos exigidos, y por cierto, pues, Presidenta, esto ha hecho que se identifique una gran cantidad de personas o trabajadores, de 6.032 trabajadores en total identificados, 6.483. Sin embargo, la propuesta que tiene este proyecto de ley, que esporádicamente un 20% por año se podría nombrar, es muy importante. Estamos hablando de 1.206 trabajadores. Pero, también sería muy importante determinar qué cantidad de números va a incluirse anualmente, y también cuánto representa esto en dinero. Se ha informado que el Poder Ejecutivo va a gastar más o menos 39 millones, y el día de hoy, mi colega Araos ha manifestado que incrementa más presupuesto. Para efectuar el nombramiento de 1.206 personas, es necesario exonerar a las entidades comprendidas en las provisiones establecidas en las leyes del presupuesto, como por ejemplo la prohibición del ingreso de personal en el sector público o en otras también entidades. Estoy muy de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, y estamos de acuerdo, Presidente, y también, pues, inicialmente, al 20% de los trabajadores profesionales de la salud técnico y auxiliares asistenciales de la salud, ya que mi región de Pasco también está detrás de esta gestión a la espera de este resultado, y estoy seguro que lo van a recibir con mucho beneplácito. Por lógica, se entiende, Presidenta, que quedan aproximadamente 4.826 por ser nombrados en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el tiempo?